El perro de presa canario se caracteriza fundamentalmente porque es un perro muy seguro de sí mismo, muy equilibrado, muy noble con la familia, pero eso no quita que tenga un temperamento firme, que el propietario tenga que tener bastante control sobre él, no puede cualquier persona, entendemos que no debe tener un perro de presa canario, hace falta algunas características para ello y la propia ley ya indica que los propietarios de perros de presa canarios y de perros de presa en general y sobre todo las razas potencialmente peligrosas deben estar en posesión de la licencia que les autoriza para la tenencia y ello implica además de capacidad física, también capacidad psíquica, estar exento de antecedentes penales superadas en determinadas pruebas y eso nos da idea de que no estamos hablando de perros cualquiera. El motivo de que se adiestre es para tener un control sobre ellos, ya que ellos a lo largo de su vida siempre van a intentar ser los líderes. El control del adiestramiento siempre lo que se basa es en cuatro ejercicios básicos, que es la obediencia, que vaya en un fútbol, que vaya al lado, que camine con el propietario, corra o vaya a paso lento, el que se siente a nuestra parada o se siente a la orden. Inclusive se mantenga con el propietario a distancia, inclusive lo que es el ejercicio de la llamada, cuando está paseando el perro libre, pues que también venga esa orden. Siempre tenemos que contar que en base a la ley 50 de barra de 1999, animales potencialmente peligrosos, ningún perro puede ir suelto, debe ir con correa. En este caso estamos hablando de que la correa tiene que ser máximo de dos metros, no puede ser más, y que no sea extensible. Hay una serie de razas ya tipificadas, que ya están consideradas como peligrosas, y que estas sí deberían ir con bosal o con sálamo, como decimos aquí. Una señora apareció muerta, posiblemente agredida por su propio perro. Lo normal en estos casos es que se haga un planteamiento de llegar, la zona esté acordonada y poder valorar exactamente la posición del difunto, dónde ha sido esa mordida y demás, investigar si en un momento dado ese propietario ha podido darle un trato inadecuado. Y si realmente se puede demostrar o si no se puede demostrar, lo que se muestra es que el perro agredido a la señora, lo normal es que ese perro va a ser sacrificado. Gracias.